Ciro y Rocío de Santiago conversaron en exclusiva con nosotros en Despierta América sobre todo lo que han aprendido con estos personajes y revelaron los problemas de la vida real que han enfrentado. Y tibas vienen con todo. Sí, un gran mensaje también. Y bueno, lo bueno es que cuando dice, no, que yo estaba en la cárcel, aclaró por qué, ¿no? Por una razón social. Exactamente. Y estoy seguro que más de uno se lebran los ojos de que qué. No, ya, Carla lo acaba de aclarar. Lo aclaró ella y aquí se lo aclaramos a usted. Bueno, señores, oye, qué emoción. En todo el país se vive esta incertidumbre, emociones con una mezcla de sentimientos porque, bueno, hoy estamos a punto de decidir en lo que pasa en este país. Si ya se registraron, no olviden salir a votar. Todavía están a tiempo. Es hasta las 8 de la noche, ¿no? En diferentes lugares. Exactamente. Reviso, pero tiene este más tarde. Esta vez el grupo musical Matiz está viviendo una gran etapa en su carrera y escuchemos lo que le contaron a nuestros amigos de Televisa Espectáculos. Adelante. Matiz. Qué alegre. Ellos tienen contribuciones muy chéveres también. Bueno, ahí vimos con Pedro Capó y tienen una con Karim León, muy buena también. Así que, bueno, muy bien. Van por muy camino los chicos. Claro. Y seguimos celebrando la música porque, miren, el cantante colombiano Fonseca fue el único artista invitado. Hace tiempo en el Revoltillo lo habíamos comentado que él era uno de los artistas. Bueno, más adelante en el Revoltillo Digital les tengo la tercera lista de artistas confirmados a esta gran noche de la música. Y aquí les adelanto uno bien grande. ¿Quién? ¿Lo dije? Ahí lo dije. Ya lo fraciste, ya tiene que decirlo. Bon Jovi. ¡No! Bon Jovi. Oye, uno que le emociona. ¡Mirán una de Bon Jovi! Una de Bon Jovi. Sí. Joe Jonas. Ajá, Joe Jonas, claro que sí. Un placer super emocionante. ¡Qué emoción! Porque te llegan las niñas. Bueno, más adelante se los repito y les tengo otros nombres. Hay nombres muy grandes. ¿Ya con ese? Ya. Ya con ese ya te hice bien. No se quede tan hilo de Bon Jovi. Con clase. La mujer. Berta América, 27 años fieles a lo que tú siempre quieres ver. Sí, pero no, ponmela más cerquita. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver si sonríe, sonríe, sonríe. Eduardo, a mí. Señores, prepárense para ver a un Juan es como nunca antes. Nuestro querido cantante colombiano, bueno, da el salto a la actuación y debuta en la pantalla grande con Pimpinero, Sangre y Gasolina, con un protagónico que promete sorprender en esta historia llena de acción, de drama y amor. Miren, nuestra reportera Carolina Gómez desde Bogotá, Colombia, habló con él, con el elenco que lo acompaña y también el director de la película. Así que veamos qué le contaron. Juanes se quitó la camisa negra por tres meses en la actuación y ha sorprendido con circunción en el cine. Oye, es que a Juanes siento que también que le ayuda mucho. ¿Es verdad? No sé, me lo creo, me lo creo. Bueno, ya lo sabe. Entrega y dedicación, ahí lo dio todo. Así es, bueno, no se pierdan, Pimpinero, emociones intensas y un retrato de una realidad impactante. En cines, 22, en cines no, en su casa, 22 de noviembre. Qué rico, ¿verdad? Nuestro nuevo cine en casa. Exactamente. Bueno, señores, nos vamos a dar un respiro de tanta política, ¿verdad? Sí, sí. Un break, un pequeño break. Exacto, todos en casa estamos pues atentos, pero también les vamos a entretener porque fíjense que Johnny, el hijo menor de Jenny Rivera, el hermano de Chiquis, la acompañó en su presentación en la Ciudad de México y al salir respondió a los reporteros que le preguntaron por la batalla legal que enfrenta con sus abuelos y los rumores de un supuesto embarazo de Chiquis. Ay, esa no me la sabía. Muy pronto, pero no fue fuerte. A mí también. Sí, y es como muy estresante esa situación. El pobre, yo siento que en muchas ocasiones esas preguntas ni entiende, como que le están disparando tantas cosas a la vez. Y sobre todo en el aeropuerto, por lo general. ¿Qué estás pendiente? ¿Me dejan al lado? Es que si es fuerte para alguien que está acostumbrado, imagínate para el que de verdad no está tan acostumbrado. Estamos en todo. Bueno, ya les habíamos contado que la Cris Daniela Luján acaba de dar el sí y ahora como toda una mujer casada nos cuenta cómo lo está viviendo, qué siento en ese momento. Ahí está, una mujer casada. Es que cuando uno se casa como que ese día es tan especial, sientes que estás soñando. Es como tan bonito, así que bueno, les deseamos que sea para toda la vida y muchas felicidades. Me impresionó muchísimo el parecido con Amari López, lo decida, ¿no? Con ella ahorita, igualita. Son hermanas. La versión mexicana. Exacto. Exactamente. Y bueno, familia, mire, vamos a hablar ahora de esta noticia. Es la realidad, cumplió 55 años tras las rejas. Este abogado lo desmintió, pero al principio no se decía que ni estaba comiendo, ¿no? Por miedo de que lo envenenaran. Entonces, el tema de la comida definitivamente que ha sido una cosa para él, pero si cometió el delito, papi, ese es él. Parte del pago. Así es. Ella se llama Rosy Díaz, una traía. Así que sí, hay gente todavía que se la está pensando. No, ese es tu derecho, es una oportunidad maravillosa por la que muchos han peleado por años, así que aprovechen. Así es. Oigan, Ricky Martin, el astro boricua, le presento. Si que nos dejen estar en tu hogar, queremos que tu y tu familia progrese. Se informen bien y nuevamente. Vivan mejor. Vivan mejor. Con eso hay que votar. Hay que votar. A ver, luego. Duña. Ay, cómo estamos. ¿Qué traes? ¿Qué traes? De destino 2024. Wow, lo necesito. Todo el especial que tenemos hoy. Y le traje a Lucas también un regalito. Para que veas que nada más para todo el mundo. Para aquí, a Jorge Curvero lo saludo. Pero bueno, aquí está. Recuerden que mañana también tenemos nuestro especial El Día Después, que va a estar increíble junto con la gente de Vix, mi celular. Ahora sí. Qué alegría. Respira, respira. Cuéntame, Tania. Bueno, pues a ver, te cuento que el cantante Chris Martin, ¿sabe quién es? El vocalista de esta banda, Copley. Claro, bueno, protagonista en la calle. Bueno, Tania, querida. Gracias por todo esto, Lucas. Sí, regresa pronto. Aprovecha la semillita, mi querido Curvero, su café. Y yo me despido. Seguimos aquí en Madrid, en Ciudad de América. Y nos vamos directamente con nuestra. Vuelve mañana. Claro que sí. Nuestra Sacha Preto ya lo sabe. Destino 2024. Sacha, adelante. Familia, bienvenidos a esta cuarta hora de... ¡Despierta América! Oigan, muchachos, la información con las elecciones. Bueno, nuestra Sacha Preto, obviamente, tenemos un gran operativo aquí en Univisión. Destino 2024. Recordamos que mañana también está el especial. Ah, sí. El día después, contigo, con Sacha y Paulina. Sacha y con Paulina Sodi. Estar junto a Sacha y Paulina va a ser una gran experiencia en un día histórico. El mejor análisis, los resultados, todos los tienen aquí en Univisión. Sacha está más que lista. Sacha, adelante. Ahí estará ese trío de...